Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Piggy Y lo que vamos a estar haciendo hoy es... bueno, no es un capítulo nuevo de ser personajes Pero sí es un reto que ustedes me habían puesto, vamos a votar por la casa Hoy voy a ser una chica pelotocino, pero le he agregado algo más Voy a ser una chica pelotocino pobre, a ver si la Piggy sea piada de nosotros Así que vamos a ser changuitos para esperar que no nos toque ser Piggy esta vez Y no nos ha tocado ser Piggy chicos, así que vamos a ver si logramos escaparnos Ya que como vieron tocó el de infectados, así que va a ser muy muy complicado poder escapar Incluso creo que vamos a ser de las primeras personas en morir Así que chicos les voy a enseñar mi atuendo Yo soy la chica pelotocino pobre, miren aquí está mi ropa Traigo hasta lente y brackets Perdonen si escuchan mucho ruido, es que mi perica se ha vuelto loca Y dijo, ay sí, voy a hacer mucho ruido ahora Así que ignórenla por favor A ver, vamos a agarrar esto de aquí Y no lo vamos a llevar Ustedes ya saben que yo siempre voy por la tabla, no importa en qué lugar esté Y alguien se ha suicidado No, 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 no A ver, aquí está esto Y no sé que tomó el chico A ver No sé que tomó el chico, pero algo agarró de aquí Así que pues vamos a tener que esperar hasta que lo maten Y aquí viene la Piggy Lo bueno es que en esta modalidad no hay trampas Si no, sería mucho más complicado A ver, vamos a venirnos por aquí Y lo más probable es que... No, no está la llave Les iba a decir, lo más probable es que esté la llave por ahí ¡Ay, la Piggy! ¡No, nos va a convertir! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya son dos Bonnies! ¡Ah, ja, ja! ¡Y abrieron justo! ¡Oh, qué suerte! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Oh, les cerré! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vámos, Lau, vamos! ¡Vámos, Lau, vamos! ¡Uh! Y abrieron la parte de abajo Así que... ¡Oh, los estoy poniendo a poner tuercas! ¡Ay, chicos! Esto va a estar muy complicado Lo bueno es que los compañeros están haciendo algo Si no, iba a ser mucho más complicado ¡Ah, ja! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, chica, corre! ¡Corre, este pelotocino! Miren, ya encontré un compañero pelotocino Creo que me voy a ir por la parte de atrás Si no, me van a encerrar ahí ¡Uy! Ya abrieron todo Ya creo que ya nos vamos a escapar, chicos No va a ser tan complicado ¿Cómo creí? ¡Y con dos Piggy! A ver, aquí está el código Ya pusieron el código Creo que voy a agarrar la pistola A ver Vamos a agarrar esto Y estoy escuchando que abrió una puerta A ver Se abrió una puerta Pero no, mire quién ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la Piggy! A ver, a ver, a ver, a ver No hay nadie aquí Y ya vamos a tener el arma Así que vamos a cuidarla Porque como va a haber dos Piggy Tenemos que ir allá Donde está la otra munición ¡Ah! Creo que en la parte de arriba Había más munición A ver, vamos a cuidar Que no nos vea ninguna Piggy Y falta la tuerca roja Que supongo que ya no tardan en traerla ¡Agarra esto! Ahí está, ahí está, ahí está Eh, ya agarré esa Y vamos a tener cuidado Vamos a sacar el arma por si acaso Y allá va la Piggy ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, ya viste a esta Piggy! Pues no, no pasa nada, chicos Estuvimos a punto de escapar No, nada Me faltaba la tuerca roja Y sé que el chico está acá abajo Porque acabo de escuchar que abrieron Ven para acá, ven para acá ¡Adiós, perro tocino! Ni modo, chicos Esta vez nos tocó perder Y miren Hay un personaje nuevo Vamos a ir a la tienda Ahora mismo A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo El tigre Aquí está Se llama Pony Creo que ya había salido Y no lo tengo Así que chicos Me lo voy a comprar Y esperemos que ahora sí Nos toque ser Piggy Vamos a jugar Todavía está en intermisión No importa si ahora nos toca ser Ser Piggy Porque ya vimos que no nos tuvieron Compasión Y nos Nos convirtieron Nos infectaron Así que Vamos a ver Qué tal nos va En la siguiente partida ¡Chicos! No veo lo de infectados Creo que lo acaban de quitar Y ya seleccionaron Que fuera jugador Porque ¡Oh! ¡Soy yo! Porque pues Ya quitaron el de infectados No sé por qué no aparece ¡Oh! Esto es algo raro Y nos va a tocar ser Piggy Con Pony Así se llama Es el Pony Les vamos a dar de guamazos Ya ven que En el del circo Les pegamos un espadazo Así que Nos va a tocar ser Piggy Mira chicos Aquí estamos Somos muy 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 guapos Nos vemos Increíbles A mí me gusta La verdad es que sí Me gusta este La verdad tampoco He agarrado de las trampas Nuevas y especiales Son las normalitas Así que Esperemos Y no se nos escapen Porque he visto Que son bien pros Ponen todo Incluso estuvieron a punto Bueno Estuvimos a punto De ganar En el de Acá Mire que alguien se fue En el de infectados ¡Eh! Me cerró la puerta en la cara A ver Vamos a poner Aquí así Ya pusimos aquí Ya estoy viendo Alguien que se quedó quieto Así que vamos a rodearle Por acá Por aquí Vamos a venir Y esperemos Que siga quieta No No está quieta Vamos a ver Si le alcanzamos A cerrarle la puerta ¡Sí! Le cerramos la puerta ¡Uh! ¡Uno menos! ¿Alguien cae en mi trampa? Creo que fue esta niña Sí ¡No! ¡Eh! Eres tramposa Porque estabas invisible Chicos Creo que esa niña Era hacker Porque se puso invisible Cuando estaba en la trampa Estaba invisible Esto no es justo Si no ya hubiéramos matado A dos Vamos a poner acá Y vamos a poner Aquí Y por aquí también Escuché que están tumbando algo Así que vamos a venir por aquí ¡Abrieron el sótano! Nos han abierto el sótano ¡Ah no! Entonces donde tumbaron tablas Allá arriba no había nada A ver A ver A ver A ver Vamos a abrir esta puerta Para saber cuando alguien caiga en esa trampa ¡Hm! ¡Y! ¡La matamos! ¡Eh! ¿Ustedes vieron chicos Que si la tocamos? Porque yo la verdad Si lo miré así Creo que va a salir por acá Ahora si ya Abrieron la puerta Porque estoy viendo El chico pelotocino Irse para allá Y espero No se me vayan Porque los estoy Escuchando aquí Este chico pelotocino Es un pro ¡Ah! Si ya abrió acá ¡No! Se me van a escapar Es que Yo quería el de infectados Pero no estuvo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Estoy escuchando Espero no hayan abierto el sótano Porque el sótano Era lo único Que faltaba de abrir ¡No! Ya tienen la llave Pero les falta el código Y arreglar ahí Así que tampoco Se van a poder escapar No No puse trampa Ahí afuera No puse trampa En la casa En el segundo piso Vamos a ir por la chica esta Vamos a cerrarle la puerta Vamos a cerrarle acá también Le voy a poner trampa aquí En la casa Bueno En el cuarto este ¡Ah! Me cerré la puerta Y es aquí Donde Caen Aquí así A ver Espero la haya puesto bien He matado a dos personas Así que esperemos poder ganar Vamos a venir por aquí Y puse trampa ahí Así que vamos a ver ¡Alguien cayó en mi trampa! ¡Alguien cayó en mi trampa! ¡Alguien cayó en mi trampa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Ya no alcanzamos Bueno Esa chica es bien tramposa Se hace invisible Vamos a venirnos por aquí Lo bueno es que ya tenemos trampa aquí Vamos a saber en qué parte van a caer Ya nada más les queda el código Así que vamos a ver Si la podemos atrapar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo que no la puedo atrapar? ¿Cómo que no la puedo atrapar? Si yo estaba por ahí Y acabas de escuchar que alguien cayó en una trampa Aquí no fue No fue la de acá ¡Ah! Acá está ¡Adiós, chica! ¡No! ¡Me disparó! ¡No, no, no! ¡Se me van a escapar! ¡No quiero que se me escape! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Llevo el código! ¡No, no, 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 no! ¡Abrete, sésamo! ¡No, se me va a escapar! ¡El chico pelotocino se me escapó! ¡No! ¡Se nos ha escapado! ¡No sé quién falta! ¡Ah, por aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Me estampé! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! A ver, a ver, a ver, vamos a escondernos aquí ¡Aquí estoy! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Pero sí, sí lo atrapé! ¡Sí lo había atrapado! ¡No! ¡Se nos escaparon dos personas, chicos! Pero ustedes vieron que sí lo toqué No sé por qué razón No pudimos matarlo Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes si quieren más videos de retos Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!